Orgulloso de estar ¡Arriba, obreros! Con los hermanos, con el barrio, con el puño, lo que va a hacer es la canción ¡Arriba! Somos la revolución, ¡sí señor! ¡La revolución! ¡Sí señor, sí señor! Somos la revolución, los delitos del patrón ¡Sí señor, sí señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Somos la revolución, ¡sí señor! Somos la revolución, ¡sí señor! Somos la revolución, ¡sí señor! ¡Sí señor, sí señor! ¡Sí señor! Mi vida es un chume, soportando esta doctrina que me ahoga cada día más ¡Feliz el empresario! Más callos en mis manos, mis riñones van a reventar ¡Sí señor, sí señor! No tengo puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar ¡Arriba! ¡Resistencia! 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 Y este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la clase preferente Por eso, hermano, colectario, con orgullo, yo te canto esta canción ¡Arriba! Somos la revolución ¡Sí señor, sí señor! ¡La revolución! ¡Sí señor, sí señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón ¡Sí señor, sí señor! Somos la revolución ¡La revolución! En esta democracia hay mucho liso que se lucra Es primiéndonos de clase social ¡Sop, sop, sop! No importa que otro huevo, si tienes a torceritos Ni la buena no se puede operar Somos los obreros, la base de este juego El que siempre te pierde el piso un ringón ¡Sop, sop, sop! Un pueblo bien pensado en el que nos tienen callados Y te joden si no quieres jugar ¡Arriba! ¡Resistencia! 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 ¡Frost, opa, spay! ¡Frost, opa, spay! ¡Frost, opa, spay! ¡Suscríbete! ¡Persistencia! 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 ¡Resistencia! ¡Persistencia! ¡Resistencia! Una mattina mi son svegliata Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Una mattina mi son svegliata ed ho trovato l'invaso Oh partigiano portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Partigiano portami via perché mi sembra di morire E se io muoio sulla montagna Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E se io muoio sulla montagna Tu mi devi seppellire E tu mi devi seppellire Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E tu mi devi seppellire Sotto l'ombra di un bel fiore E tutti quelli Che passeranno Oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, ciao, ciao E tutti quelli che passeranno E poi diranno Che bel fiore E tutti quelli Che passeranno E poi diranno Che bel fiore Oh bella ciao, bella ciao Oh bella ciao, bella ciao Gracias.